En el condomínio de las Américas, en Calzado Minerva. ¡Ah! En Calzado Minerva. Si yo le atendía en Calzado Minerva, cuéntenme. Bueno, la gente en Calzado Minerva son los barqueros, la gente viva a los barqueros. Ahí usted compró un parcito de zapatos, $13,500 es para así, ¿verdad? Hay que ir a comprar Calzado Minerva. Recuerde que estamos en el condomínio de las Américas, usted compra con seguridad. Ahora tenemos la rampa que implica la ley 7600. Somos diferentes, somos el mejor condomínio. Usted va a estar en YouTube recibiendo este lindísimo regalo que le haces, tíos. Colombianos, miren, aplausos a la señora que le lleva este lindísimo regalo. Les tíos, colombianos, muchas gracias. Recuerde que este video va a estar en Citro Karaoke, en el Facebook. Citro con Z, tú, karaoke. Muchas gracias, de oro. Seguimos.